Compañeros, lamentablemente, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Caminando treinta años construyendo, sumando pa'l bienestar común del pueblo, más poder pa' la gente estamos pidiendo, pa'lante vamos compadre, aquí no hay miedo. Se pira en la burocracia, aquí tenemos que avanzar, juntándonos los de abajo para así poder llegar. Con Chávez y con Bolívar, siendo firmes en la idea, Venezuela vamos arriba, mi bandera. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Trabajando junto al colectivo, la comuna es nuestro camino, la mujer combativa en pie de batalla, venciendo el bloqueo asesino. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Un animal permanente, un campo de popular, un campo de popular, un campo de popular, para ahora y para siempre. Un mundo permanente, un campo de popular, ahora y para siempre. Lferinte años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, ahora y para siempre.